¡Somos los Thunderbolts! Ah, América es enorme. ¿Alguna vez has pasado por Oklahoma? Es muy monótono. Se está acercando un convoy a toda leche. ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Corre, preciosa! ¿Puedes pisarle más? ¡Alexei! Vale, tranquilos, tranquilos. Activando medidas defensivas. ¡Ay, madre! No tendría que hacer eso. ¡Ay, madre! ¡El escudo, Walker! ¿Ese es Bucky? Es el soldado de invierno. ¡Cómo mola ese tío! ¡Así se hace, chaval! ¡Pinta mal! ¡Eh! ¿A qué impresiona pensar en la cantidad de batallas épicas que ha habido en este mismo lugar? No fue nada barato, pero tiene buenas vistas. Miraos, soy súper adorables. Que te den, Valentina. Misión cumplida. Ah, no, espera. Misión cumplida. ¿Qué clase de supersuero te dieron? No sé, el normal. El de Hydra. ¿El de Hydra? ¡Ah, qué fijo! ¿Quién es este Papá Noel? Soy el Guardián Rojo. ¿Qué? Todos hemos hecho cosas malas. Operaciones encubiertas. Asesinatos por encargo. Y tú, eras asesina de la Sala Roja. A saber cuánta sangre has derramado. Tiene gracia viniendo de un Capitán América de Mercadillo. Que sepas que fui Capitán América oficialmente, así que... Sí, durante dos segundos. ¡Qué tenso está esto! ¿Quién eres tú? Soy Bob. Vamos sin rumbo. Sin un propósito. No se puede huir del pasado. Pues haz algo para remediarlo. O vive con ello. ¡Oh, Maya! Solo sabemos pecar y disparar. ¡Somos los Thunderbolts! No podemos llamarnos así. Menos mal. Thunderbolts. El nombre mola. ¡Gracias por Martí nos dimostradowiec과 ¿por qué? ¡No se puede huir del pasado! ¡No se puede huir del pasado! ¡ ночbra! Todo se puede huir del pasado.